De los periodistas así más reconocidos de la televisión tradicional, ¿cuál es el que más te repatea, el que más coraje le tiene? Yo creo que a Ferreira. Bueno, a ver, Ana Rosa es mortal, ¿no? Vicente Valles igual, y Eduardo Vinda ya no te cuento, pero Ferreira es el tío, a pesar de que muchos ya lo veíamos, ¿no? Prácticamente desde donde él viene, sabemos que viene de Real Madrid Televisión, creo que él, ¿no? Florentino y demás, pero ha engañado a mucha gente, entonces da mucho coraje. O sea, pasa un poco como que en el PSOE, ¿no? Van con la banderita de la izquierda y claro, luego te dicen a ti por ser de izquierda, ¿ves que mira esto? Y tú dices, ¿qué? Es que esos no son de izquierda. Claro, es que Ferreira no es de izquierda, señor. Yo también lo denuncio igual que usted. A mí me pasó hace poco que en la cena de Navidad, pues yo comentaba un poco los audios de Ferreira, ¿no? Y comentaba lo que había pasado y dice, hostia, ¿todo eso ha pasado? Pues todo eso ha pasado, claro. Cuando te informa a través de los medios tradicionales y son los propios medios tradicionales los que han estado conspirando en contra de un partido político, bueno, en contra de uno no, sino en contra de varios partidos, en contra de adversarios políticos, dices tú, hostia. Pero claro, esa información muchas veces no llega, ¿no? Yo creo que Ferreira y Al Rojo Vivo han sido los que, no sé si el que más daño ha hecho, pero dentro de la izquierda ha hecho muchísimo daño. ¿Tú cómo viviste eso de los audios? Hombre, a mí por el tema de la comedia y demás, le viene de puta madre, ¿no? Porque te da contenido, te puede reír, ataca un poquito, pero claro, luego te para a pensarlo y dices, coño, es que es una vergüenza que esta persona siga con su programa como si no hubiera pasado nada. Es que claro, si estamos, si vemos estos ejemplos, ¿no? Un poco como cuando ves al rey robar, hombre, pues si lo hace el que más manda, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pues cuando ve a Ferreira y dices, bueno, pues si lo hacen esta gente, ¿qué voy a conseguir yo? Como tú, ¿no? Con una cámara y un micrófono. Bueno, es muy complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro día, te pongo el ejemplo, ¿no? De lo que tú has hablado, de lo difícil que es hacer que lleguen las noticias. Con el tema este de que ha bajado el paro y ahora están diciendo que si lo fijo discontinuo, bla, bla, bla. Si tú buscabas en Google un poco de información, las seis o las siete primeras búsquedas eran el ABC, el mundo, la razón o que es diario, tú no te podías informar de otra manera. Entonces, cualquier persona que no esté un poquito interesado, que no lleve un tiempo siguiendo las noticias y metido, dice, hostia, pues voy a ver qué ha pasado. Se metían y lo que recibían era fake news, que son noticias falsas.